Hola amigos, ¿cómo están? Ahora los saludo y compartiendo este video, esta receta que está riquísima, esta bebida, que te va a dar proteína y es muy relajante. Pero antes, por favor, suscríbete y también al suscribirte no olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahora para este video vamos a usar un cuarto de taza de anacardos o cashews remojado ya por unas horas o toda la noche. Así que vamos a agregar eso en la licuadora. También vamos a usar dos tazas de agua de rosas o té de rosas infusión. Que esto te ayuda un montón a que estés relajado, relajada. Tiene antioxidantes, alivia el insomnio. Tiene un efecto sedante. Así también vamos a usar unas cuatro fresas para que te ayuden para tu piel. Tantita menta, esta combinación te va, esta bebida te va a gustar. Y un poquito de miel. Yo siempre uso bien poquito endulzante, pero si tú quieres más está bien. Así que no se te olvide la vainilla. Ahora ya nada más lo vamos a licuar. Me gusta usar los anacardos o los cashews porque tienen grasas saludables, proteínas vegetales, minerales como el hierro, el magnesio, el zinc, el potasio, el selenio, vitamina E, ácido fólico. Así que esta combinación es una bebida nutritiva que te va a relajar. De veras, queda riquísima. La tienes que probar esta receta. Es una de mis favoritas. Y después ya nada más disfrutar tu bebida. Esto fue todo lo que te quedó. Y remoja los anacardos para que la puedas hacer mañana. Bye.